Yo quiero que se levanten cuando se levanten. Tú puedes hacer esto, ves. Con guardarte. El de Sebastián hubieras hecho con atrás. ¿Qué? 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 ¿Para atrás? Ahí está todo. Ah, estoy aquí. Es un crucero, ves. ¿Ah? Ahí está un crucero. Es eso para viajar también, porque aquí. Sí. 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 no sé si vio no sé si vio